Regresamos golpeados, regresamos lastimados, regresamos con mucha frustración. Toda esa ilusión con la que viajamos al State Farm Stadium, la casa de los Cardenales de Arizona, para ver el juego 3 de la selección mexicana, México contra Ecuador, pues como agua fría amigos, la verdad como agua fría, afición cero por cero, esperábamos un juego muy parejo, pero uno viaja con toda la ilusión de lograr el objetivo y otra vez resulta ser, nos emperra, nos molesta, que otra vez por criterio de desempate, que demos fuera de un torneo tal y como ocurrió en Qatar 2022 y que las cosas no van, que las cosas no avanzan, que las cosas, por donde volteas a ver el fútbol mexicano, está de la fregada, está tóxico, está mal trabajado, pero pese a eso, confiábamos en Jaime Arturo, confiábamos en el grupo de trabajo, porque luego pese a que todo el rededor y todo el entorno está mal, pues sabemos que lo que habla es la cancha, entonces uno como aficionado, el que ama el fútbol, el que vive de esto, el que el fútbol se vuelve parte de su vida, y que estos aficionados que somos arraigados, intensos, de creer, de que somos realistas, pero decimos, bueno, pues hay minutos, hay cancha, hay 90 minutos por jugar, se puede, o sea, ha habido pasajes que dices, me han mostrado que sí podríamos darle la vuelta, quitarnos toda esa presión y no se pudo, regresamos muy golpeados, regresamos, no sabíamos qué íbamos a hacer, si íbamos a continuar el viaje, porque tenemos boletos para los cuartos de final en Texas, nos vamos a Texas y ahí le estaremos narrando lo que vaya a ocurrir, si acudiremos a los juegos, si no, pero sí estaremos en Texas, tendremos que pensarlo como grupo, es muy difícil, y si usted ha acudido a este tipo de juegos, pues cuando se va a tu selección, cuando se rompe todo, cuando lo que tenías planeado ya no es, o sea, ya el eje central que la selección mexicana ya no está, pues cuesta trabajo remarle el vuelo y decir, pues qué carambas vamos a hacer, ¿no? Si estábamos yendo por esto, si estábamos asistiendo por esto, estamos haciendo una inversión de tiempo y de dinero por esto, y sé que puede venir una lluvia de comentarios e iluso, eres muy tonto para que inviertes tu dinero, es nuestro, o sea, no te voy a ganar esa discusión y no espero ganártela, es algo que nosotros, reitero, nosotros somos aficionados que el fútbol se vuelve parte de nuestra vida, y pues nos tocó y sabemos, y también estamos en cuestión de realidad de que era muy factible que esto ocurriera, si selecciones bien trabajadas, si selecciones con buenas ligas en algún momento ya es frecuente que se empiecen a despedir en rondas primerizas, pues un equipo mexicano que cada vez tiene menos argumentos, que cada vez uno ve las convocatorias contra las selecciones, y ya ve que hombre por hombre el nivel es menor que otras selecciones, que cada vez son más selecciones que hombre por hombre tienen mejores equipos, pues sabemos que eso puede ocurrir. Vámonos rápido con las preguntas porque va a venir una serie de videos, rápido les digo, Arizona, entendemos por qué no es un beño de la Copa del Mundo, tiene un maravilloso estadio, magnífico, si usted es fanático de la NFL, si usted es seguidor de los Cardenales de Arizona y no conoce este estadio, vaya, si su equipo NFL va a jugar ahí, acuda, es un estadio, la verdad, muy bello, con muy buenas condiciones para llegar, para estacionarse, para estar, las activaciones alrededor, el acceso, todo es maravilloso, el estadio solo podría cumplir perfectamente, ya el beño es al que le falta un poquito de mística y magia para hacerse de la Copa del Mundo, que otros beños si lo ofrecen, como Miami, como Los Ángeles, como el propio Houston, Nueva York, New Jersey, o sea, sí, Atlanta, sí le falta esa cuestión, pero el estadio, mi respeto, me gustó muchísimo, muchísimo, incluso me atrevo a decir que del Energy Stadium a este, me impactó más, más este como, como estadio, entonces, pues bueno, eso es, es importante mencionarlo, y pues ver a esta afición nostálgica mexicana, que yo siempre he dicho, la que acude, que de manera indirecta se vuelve parte del mal, no responsable al 100, sería muy descabellado en parte decirlo, pero ya dedicaremos tiempo a este, a un video de esta afición, pero sí donde se vuelve parte de este problema, en el número de cuestiones, me voy a ir con las preguntas, que son muchas del público, pero me voy a ir con las más importantes, tenemos correo al director técnico, yo ese discurso del director técnico de Correo, lo dio desde 1994, y es lo mismo en todos los programas, toda la afición me desespera mucho, siempre lo que buscan es, falla algo mal en la selección, hay que correr al entrenador, yo, ni desde Martino, desde Osorio, desde mucho tiempo atrás, ni con la golpe, que es amplio negociación, que he creído que la solución, de correr al entrenador, ni en clubes, en selección, y menos en selecciones, que se trabaja de forma distinta, sea luego, luego correr al entrenador, para mí eso no es, para mí hay que rectificar, a Jaime Arturo Lozano Spin, a quien conozco, conozco su trayectoria, puedo decirles, que es un tipo, obsesivo, con ganar, con conseguir los resultados, que aprende de sus errores, hay que recordar, que todos, el bronce de Tokio, para llegar a este camino del bronce, tuvo muchos obstáculos, y tuvo mucho fracaso, en el camino, tuvo un torneo de esperanzas de Tolón, no como él quería, tenía todo, para llegar, a los primeros dos lugares, a la final, y no lo consigue, pasó de manera trompicada, y fue resolviendo los partidos, pero no llegó a esa final, que tanto anhelaba, ni en centroamericanos, ni en panamericanos, donde se las vio difícil, el primer juego, de Jaime Lozano, en categorías inferiores, al mando de la selección mexicana, recuerdo, que es una golea, de países bajos, y va corrigiendo, y va ajustando, entonces yo creo, que es un entrenador, que además, es muy receptivo, a la crítica, al trabajo en equipo, al estar, y hay otra cuestión, hay que reforzar, ese cuerpo técnico, que se le tenía que reforzar, desde, si hubiera calificado, o no se hubiera calificado, eso es algo, que sí o sí, se tenía que hacer, cuál es la otra cuestión, que veo con Jaime Lozano, para contestar esto, no trabaja para promotores, no hay, como en otros casos, que se veía la mano, de los promotores, en convocatorias, él no trabaja, para ese tipo de cuestiones, no hay intereses, de por medio, hay otra cuestión, que vimos al final, la famosa rueda, entre jugadores, entre cuerpo técnico, terminando el juego, Lozano diciendo las palabras, Edson diciendo las palabras, yo recuerdo, cuando acaba la Copa del Mundo, Qatar 2022, se acabó el juego, va Lozano, le mete un regaño, Irving Lozano, el Chucky, le mete un regaño a Antuna, va, a la cabecera, donde estábamos nosotros, avienta una playera, nos da un aplauso, como reconociendo a la afición, vamos con los teléfonos, él sí se la parte, él sí tal, él sí hace, por la selección, y a las 10 horas, me escribe un amigo, me manda una foto por Whatsapp, y me dice, ¿te acuerdas que yo, acabando el juego contra Arabia, se escala en Francia, en París? Sí, mira quién está conmigo, Irving Lozano, o sea, sé que es un cuate, que luego, luego rompe concentración, que rompe, que no le gusta estar, cuando las cuestiones están adversas, que no hace grupo, y aquí yo vi un grupo unido, no logró los resultados, pero hay unión y comunión, en el grupo, entonces, eso también, o sea, un grupo que es capaz, de aprender de sus errores, de en algún momento, saber por qué, por qué perdieron en esta ocasión, creo que es muy valioso, y no solo hay que ver el resultado, hay que ver ese trabajo detrás, y reitero, el resultado, a ver, sigo muy lastimado de lo sucedido, y no es justificar a los jugadores, ni nada de esas cuestiones, pero hoy formar grupos, en un ambiente tan tóxico, puede, puede ser algo positivo, también creo que el mal manejo, de redes en selección mexicana, no ayudó absolutamente, en nada, y de eso no es culpable, Jaime Gonzalo, pero debe exigir, que la narrativa, de la selección mexicana, y él como cuerpo técnico, no puede ser a través, de como lo están haciendo, en las redes sociales, de selección, creo que ahí, si se equivoca, Jaime, y si en algún momento, esta narrativa, va a seguir siendo igual, pues si Jaime, hacerse a un costado, porque no va nada, para que manejemos, una narrativa así, se tendría que darle, muchas armas, a los cuerpos técnicos, o sea, a los jugadores, para poder llevar, una narrativa, como la han llevado a siento, la narrativa de redes sociales, infame de selección mexicana, de lo peor que vimos, y, ahí es, es una parte, donde si Jaime, permitió, tanto acceso, tanta grabación, y no, 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 no debió, es muy fácil decirlo, con periódico de lunes, pero si es, es de los graves errores, pero reitero, no, no para correrlo, aquí, esto, esto es lo más importante, y es, la cuestión, porque yo les digo, que Jaime Lozano, en este capítulo, que se dedica exclusivamente, a Jaime, porque debe continuar, debemos de aprender, a la continuidad, debemos aprender, a, a solucionar, aspectos, importantes, que ocurrieron en la cancha, queda claro, que este proyecto, tomó, un cambio, y un rumbo muy raro, tras la derrota, contra Estados Unidos, tras el hate, de todos, del primer gol, de Estados Unidos, contra México, que decían, que Ochoa podía hacer más, tras el hate, de que Henry Martin, porque era titular, contra Estados Unidos, si Santiago Jiménez, estaba mejor, tras el hate, de por qué Gallardo, sigue siendo titular, por la banda izquierda, cuando se necesitan, ver nuevas caras, tras el hate, de por qué Raúl Jiménez, seguía siendo convocado, porque si no tiene participación, de su equipo, esas cuestiones, y también, pues al final, eso provocó, unas pésimas declaraciones, del Chucky Lozano, y por eso, estos cinco jugadores, quedan fuera, para limpiar, para oxigenar, y se lo dijimos, iba a haber caras nuevas, porque quieren limpiar el entorno, pero también, por darle importancia, a lo que ocurre, a las redes sociales, las redes sociales, es lo que acabó, atrapando, este tipo de decisiones, y se trata, de poner contento al público, y no, las redes sociales, lo único que están haciendo, de selección mexicana, es poner más en contra, de esa afición tóxica, reventadora, que se las ponen muy fácil, si yo fuera de ese perfil, pues claramente, estaría metido en contra de, o sea, reventando los redes sociales, porque la ponen, sencillita, se las ponen, al pie, para que les pongan insultos, para que les pongan agresiones, para que les exijan, porque realmente, no, no han encontrado, el canal de comunicación, poco esfuerzos, como estos, donde buscamos, yo no busco, insisto, defender a la selección mexicana, defender a los jugadores, es transmitirles a ustedes, a través de un canal de comunicación, las cosas positivas que hay, que se trabaja muy bien, defensivamente, la selección mexicana, que es, en ese tipo de, de cuestiones, ahí es donde está fuerte, y Jaime Lozano, continuó con eso, no sufrimos a balón parado, defensivamente, el equipo estuvo bien, pues nada más recibió un gol, y de penal, y, y era el trabajo, igual que Martino venía haciendo, que defensivamente, el equipo estaba bien, o sea, solo recibe, dos goles contra Argentina, pero ya hasta el final, y por genialidades, un gol contra Arabia, en la Copa del Mundo, pero ya cuando, el equipo estaba volcado, y a Polonia, se le neutraliza, bien, México no logra atacar, y esa es la cuestión, la otra, los goles, nos ha faltado goles, que venimos arrastrando, desde los dos últimos partidos, desde Rusia 2018, desde la eliminatoria, rumbo a Qatar 2022, en Qatar 2022, también, o sea, recordemos, que a Suecia, y a Brasil, en 2018, no se les hizo goles, aquí en la eliminatoria, a Estados y a Canadá, en visita, no se le hizo goles, aquí en el Azteca, a Costa Rica, y a Estados Unidos, no se le hizo gol, en la Liga de Naciones de CONCACAF, en los dos últimos juegos, contra Estados Unidos, con Coca y con Lozano, no se le hace gol, a Estados Unidos, y ahora en la Copa América, no se le hace gol, a Ecuador y a Venezuela, atrás estamos bien, adelante estamos, para el perro, hay muchas cuestiones, que tiene que trabajar, sí, pero también le tienen que dar elementos, si corremos a Lozano, y entre el que sigue, no va a llegar un centro delantero, Salvador, no va a llegar un cuerpo técnico, Salvador, tenemos que darle más, materia prima de calidad, sobre todo, en la ofensiva, el gol, y el no meterlo, fue lo que nos mató, sería muy sensato, ratificar a Jaime Lozano, aprender por qué se perdió, y reforzar esas partes, tiene un cuerpo técnico, y que quiere, que quiere aprender, que se quiere comer al mundo, y Jaime Lozano, reitero, de conocimiento, se los digo, es alguien que quiere, pelear por la selección mexicana, y entregarnos, buenos resultados, le entregamos una papa caliente, después de lo de Diego Coca, controló la papa, después de lo de Copa Oro, intentó nuevas cuestiones, en conjunto, porque la decisión, de dejar estos cinco afuera, la tomaron en conjunto, le puso el pecho a las balas, y yo creo que merece continuidad, y que sigamos peleando, por este proyecto, ustedes que opinan, que continúe Jaime, o no, somos Igualtri, partimos rumbo a Texas, les vamos a llevar, una buena cobertura, de lo que queda de Copa América, sin selección mexicana, ¿por qué? porque somos Igualtri, sabemos que Copa América, el fútbol, se ve en los estadios, por la teleno, le puso, ¿cuál? ¡Gracias!